Hola, ¿cómo están los niños de hoy? Las mochilas ya listos, vamos a volar. Si fuera un más joven, cambiaría el color. ¿A dónde iría esta vez? ¿Qué destino sería? Hola, ¿seré lo que esperabas? Dime ahora, por favor. Hola, hola. Si aún es lo primero, ¿seré? ¿Lo de tu no? ¿Cómo pensarás? ¿Qué caigas? ¿De la vida aprenderás? La recompensa es grande, simplemente hay que esperar. Muy buenas amigos de Youtube, estoy promocionando a un nuevo suscriptor. Sigan a Shonbox por si no lo encuentran. Aquí está su foto de su canal sin más rodeos. Soy Rey Black Goku.